Descubrieron a unos que manejaban pornografía infantil, desmadejaron esa red y detuvo a cinco mexicanos que comercializaban pornografía infantil desde México, pero hay otros países también investigados y hay detenidos ya en México, España, Italia, Alemania, Portugal, Bolivia, Chile y Costa Rica. Total 25 países, tras una acción encubierta a nivel cibernético, tanto en Europa como América Latina, los administradores de distintos foros de esa red social en los que compartían fotografías y videos con contenido pornográfico infantil, ubicados en cinco estados de norte, centro y sur de nuestro país, fueron ubicados en cinco diferentes puntos. Los hombres contaban con orden de aprehensión por el delito de trata de personas agravados en la modalidad de quien comparte por cualquier medio imágenes, fotografías y videograbaciones de actos sexuales en que participen menores de 18 años. Oye, pero son torpes los que mandan esta documentación. Es tan fácil detectar de dónde sale, de dónde surge, porque lo hacen desde un teléfono y de ese teléfono, yo no sé bien cómo, pero cuando abres la computadora y está ligada a un correo que todos los teléfonos están ligados a un correo, ahí están todas las fotografías. Entonces, pueden saber con mucha facilidad quién la mandó, a dónde la mandó. Son torpes, ¿eh? Pero es que hay sitios clandestinos, los que se hacen abiertamente en cinco minutos lo quitan. En cambio, tienen que pertenecer a una especie de cofradía, hay que entrar y con claves muy especiales, y que por eso resulta ser tan notable cuando le encuentran a alguien en su computadora que ha estado precisamente comerciando este tipo de imágenes. No, pero si lo haces por WhatsApp, esto es lo más sencillo, saber quién lo manda. Claro, pero estos sitios se protegen con una serie de salvaguardas y no sabes de quién son ni dónde están. Es lo que llaman la famosa... Este... Nube. No, la red oscura. Que tú no puedes entrar mañana, es decir, en cualquier momento. No, pero el WhatsApp los mandó. Es fácil, bueno, sí, sacas. Es facilísimo. Sí, pero no es esa la pornografía a la que se comercia en grande escala. Pero lo que mencionó Héctor, sí, Mario, es por WhatsApp, fotografías y videos. Hay varios delitos y uno de los más graves es el que acaba de sorprender a algunos bancos mexicanos sacando cantidades enormes de dinero para regalarlo. Ah, caray, a mí no me ha tocado. Sacan dinero... Sí, ahora son muy hábiles, sobre todo. Jóvenes que están entretenidos todo el día con su computadora y han encontrado la forma de descifrar y entrar y realizar transferencias económicas. Encuentran los puntos vulnerables de los sistemas de bancos o de empresas y pueden en un momento dado depositarle a usted determinada cantidad de dinero y así hacerlo. O incluso en cantidades pequeñas para que no se note el fraude tan fácilmente y le van repartiendo. Las casas automáticas a veces vomitan dinero. Bueno, sí, hay un error técnico, pero le roban a alguien ese dinero. Ah, sí, claro. Es decir, a una persona individual de repente vemos que y este retiro y esta cosita la mayor parte no se quejan, son menores, pero de ahí hacen grandes montes, por ejemplo, para regalar y repartir entre algunas personas. Chucho el ruto nunca se imaginó este sistema. Pero el desfalco que le hicieron a Banorte y a no sé qué otro banco fue hiper millonario. Porque además sí repartían entre muchos, pero algunos, a una persona que conocemos nosotros, todos nosotros aquí, le depositaron en su cuenta un millón cien mil pesos. Se lo depositaron y dice que se sintió feliz durante 24 horas, pero corrió al banco a avisarle.